Música 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 Si me miras que eres porque si no soy El primero que llega ya son mi amor Alista en mi chua canta es barro de tuyo Díganle el que queremos de mando Que Santa Cruz se ve que hay muchas cajetas Carina de modales que hay que pensar Como vieja y un miaco han siempre Comparación a mi gente ya me deja estar Vamos a vamos con pascredos a entrar Y el chacito está activado Listo para el trabajo A la suegida La verdad que va a llegar Y estamos a donde estamos Blanca publicando Uno por el hecho de que Come on You know what I'm talking about Música 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 Música